Parashat Noach Estas son las generaciones de Noach. Noach era un varón justo, íntegro en su generación. Con Dios marchó Noach. Noach engendró tres hijos, Shem, Ham y Jefet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y la tierra se había llenado de extorsión. Dios vio la tierra y he aquí que estaba corrupta, pues todo ser de carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noach, el fin de todo ser de carne ha llegado ante mí, pues la tierra se ha llenado de extorsión a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré de la tierra. Haz para ti un arca de madera de jofer, con compartimientos harás el arca, y la embadurnarás por dentro y fuera con brea. Y así es como la harás. Trescientos codos será la longitud del arca, cincuenta codos su anchura y treinta codos su altura. Un tragaluz harás para el arca, y en un codo la terminarás por arriba. Y pondrás la puerta del arca en su lado, la harás de un piso bajo, segundo y tercero. Y en cuanto a mí, he aquí que traigo el diluvio de agua sobre la tierra, para destruir todo ser de carne en el que hay espíritu de vida de debajo de los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser vivo, de todo ser de carne, traerás dos de cada especie al arca, para mantener vida contigo, macho y hembra serán. De cada ave según su especie, y de cada animal según su especie, y de toda criatura rastrera de la tierra según su especie, dos de cada uno vendrán a ti para mantener vida. Y en cuanto a ti, toma para ti todo alimento que sea comestible, y almacénalo contigo. Será alimento para ti y para ellos. Y Noac hizo todo lo que le ordenó Dios, así lo hizo. Luego el Eterno dijo a Noac, entra tú con toda tu casa al arca, pues a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal puro tomarás para ti siete y siete, macho y hembra, y del animal que no es puro tomarás dos. Macho y hembra. También del ave de los cielos serán siete y siete, macho y hembra. Para mantener viva descendencia sobre la superficie de toda la tierra, pues en otros siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Pues en otros siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y desintegraré de la superficie de la tierra toda la existencia que he hecho. Y Noac hizo todo lo que le ordenó el Eterno. Noac tenía seiscientos años de edad cuando el diluvio se convirtió en agua sobre la tierra. Noac y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él entraron al arca a causa de las aguas del diluvio. Del animal puro y del animal que no es puro, y del ave y de toda criatura que repta sobre la tierra, de dos en dos vinieron a Noac al arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noac. Y sucedió que luego de ese periodo de siete días, las aguas del diluvio estuvieron sobre la tierra. En el año seiscientos de la vida de Noac, en el segundo mes, a los diecisiete días del mes, en ese día, se partieron todas las fuentes del gran abismo, y las ventanas de los cielos se abrieron. Y la lluvia estuvo sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En ese mismo día entró Noac y Shem, Ham y Jefet, hijos de Noac, y la mujer de Noac, y las tres mujeres de sus hijos con ellos, al arca. Ellos y toda fiera según su especie, y toda bestia según su especie, y toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda criatura voladora con cualquier tipo de ala. Y vinieron a Noac al arca de dos en dos, de todo ser de carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de todo ser de carne, vinieron como Dios le había ordenado. Y el Eterno la cerró ante él. El diluvio estuvo cuarenta días sobre la tierra, y las aguas se incrementaron y alzaron el arca, y ésta se elevó por encima de la tierra. Las aguas se intensificaron y se incrementaron mucho sobre la tierra, y el arca se deslizó sobre la superficie de las aguas. Las aguas se intensificaron mucho más sobre la tierra y fueron cubiertas todas las montañas altas que había debajo del cielo entero. Quince codos por encima se habían intensificado las aguas, y fueron cubiertas las montañas. Y pereció todo ser de carne que se mueve sobre la tierra, entre el ave, la bestia, la fiera, y todo ser pululante que pulula sobre la tierra y toda la humanidad. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, en sus narices, de todo lo que había en lo seco, pereció. Y él desintegró toda la existencia que estaba sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta la criatura rastrera, y hasta el ave de los cielos. Fueron desintegrados de la tierra y sólo sobrevivió Noak y lo que estaba con él en el arca. Y las aguas se intensificaron sobre la tierra ciento cincuenta días. Dios recordó a Noak y a todas las fieras y a todas las bestias que estaban con él en el arca. Entonces Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas se calmaron. Fueron cerradas las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos, y fue detenida la lluvia de los cielos. Entonces las aguas fueron retirándose paulatinamente de sobre la tierra, y las aguas decrecieron al término de ciento cincuenta días. Y el arca se posó en el séptimo mes, a los diecisiete días del mes, sobre las montañas de Ararat. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el décimo mes. En el décimo mes, en el primero del mes, aparecieron las cimas de las montañas. Y sucedió que al término de cuarenta días, Noak abrió la ventana del arca que había hecho, y envió al cuervo que fue yendo y retornando hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Luego envió de sí al palomo para ver si se habían retirado las aguas de la superficie de la tierra. Pero el palomo no encontró reposo para la planta de su pata, por lo que regresó a el arca, pues había agua sobre toda la superficie de toda la tierra. Y él extendió su mano y la tomó, y lo trajo hacia él al arca. Esperó otros siete días más, y volvió a enviar al palomo del arca. Y el palomo vino a él hacia el anochecer, y he aquí que había arrancado una hoja de olivo con su pico. Entonces Noak supo que las aguas habían decrecido de sobre la tierra. Se esperó de nuevo otros siete días y volvió a enviar al palomo, y éste ya no volvió a regresar a él. Y fue en el año 601, en el primer mes, en el primero del mes, que se secaron las aguas de sobre la tierra. Entonces Noak quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí que se había secado la superficie de la tierra. Y en el segundo mes, a los 27 días del mes, la tierra se secó completamente. Entonces Dios habló a Noak diciendo, Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. A todo ser viviente que está contigo, de todo ser de carne, tanto ave como bestia, y toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra, sacarás contigo para que pululen en la tierra, y fructifiquen y se multipliquen sobre la tierra. Así pues, salió Noak, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todo ser viviente, toda criatura rastrera, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus géneros, salieron del arca. Entonces Noak erigió un altar al Eterno, y tomó de todo animal puro, y de toda ave pura, y ofreció ofrendas de ascensión en el altar. El Eterno olió la fragancia placentera, y el Eterno dijo en su corazón, Ya no volveré a maldecir a la tierra a causa del hombre, pues todo designio del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y ya no volveré a abatir a todos los seres vivos como lo he hecho. Siempre, todos los días de la tierra, la siembra y la ciega, la helada y el calor, el estío, el invierno, el día y la noche, no cesarán. Dios bendijo a Noak y a sus hijos, y les dijo, Fructifiquen y multiplíquense, y llenen la tierra. El temor y el miedo a ustedes estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra, y sobre todos los peces del mar. En las manos de ustedes han sido entregados. Todo lo que se mueve y vive será alimento para ustedes. Al igual que la hierba vegetal, yo les he entregado todo, pero carne con su alma, su sangre, no comerán. Y sin embargo la sangre de las almas de ustedes reclamaré. De manos de todo animal la reclamaré. Y de manos del hombre, de manos del hermano de cada hombre, reclamaré. El alma del hombre. El que vierta la sangre del hombre por el hombre, su sangre será vertida, pues a imagen de Dios hizo al hombre. Y ustedes fructifiquen y multiplíquense, y pululen en la tierra y multiplíquense en ella. Y Dios habló a Noag y a sus hijos con él, diciendo, Y en cuanto a mí, he aquí que establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes. Y con todo ser viviente que está con ustedes, con las aves, con las bestias, y con todo animal de la tierra junto con ustedes. De todos los que salieron del arca, toda fiera de la tierra. Y confirmaré mi pacto con ustedes, nunca más será exterminado ningún ser de carne por las aguas del diluvio, ya que no habrá diluvio para destruir la tierra. Y Dios dijo, Esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, por generaciones perpetuas. Mi arco iris se ha puesto en las nubes, y él será señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga oscurecer con nubes sobre la tierra, y se observe el arco iris en las nubes, recordaré el pacto entre mí y ustedes, y entre todo ser viviente de todo ser de carne y las aguas ya no se convertirán en diluvio, para destruir a todo ser de carne. El arco iris estará en la nube y lo veré para recordar el pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente de todo ser de carne que está sobre la tierra. Y Dios dijo a Noac, Esta es la señal del pacto que he confirmado entre mí y todo ser de carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noac que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jefet, y Ham es el padre de Kenan. Estos tres fueron los hijos de Noac, y de estos se dispersó toda la tierra. Y Noac, el amo de la tierra, comenzó y plantó un viñedo, bebió del vino y se embriagó, y se descubrió dentro de su tienda. Y Ham, el padre de Kenan, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos afuera. Entonces Shem y Jefet tomaron una prenda y la pusieron sobre los hombros de ambos y caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre teniendo sus rostros volteados, y no vieron la desnudez de su padre. Noac despertó de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo menor, y dijo, Maldito es Kenan, siervo de siervos, será para sus hermanos. Y dijo, Bendito el Eterno, Dios de Shem, y sea Kenan, siervo de ellos. Que Dios ensanche a Jefet y resida en las tiendas de Shem, y que sea Kenan, siervo de ellos. Y Noac vivió después del diluvio 350 años. Todos los días de Noac fueron 950 años y murió. Estas son las generaciones de los hijos de Noac, Shem, Ham y Jefet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jefet, Jomer y Mahok, Maday y Jaban, Tubal, Meshek y Tiraz. Los hijos de Jomer, Ashkenaz, Rifad y Torjarmá. Los hijos de Jaban, Elisha y Tarshish, Kitim y Dodamí. De estos se dividieron las generaciones de los pueblos en sus tierras, cada uno según su lenguaje, conforme a sus familias en sus pueblos. Los hijos de Ham, Kush y Mitzayim, Bud y Kenan. Los hijos de Kush, Seba y Jabilá. Sabta, Rahamá, Sabtejá. Los hijos de Rahamá, Sheba y Dedán. Y Kush en Gendron, que comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue poderoso para la casa frente al Eterno. Por eso se dice, como Nimrón, poderoso para la casa frente al Eterno. El principio de su reinado fue Babel y Erek, Akkad y Halne, en tierra de Sinar. De esa tierra salió a Ashur y edificó a Ninive, a Rehobod, Ir y a Calac, y Resén entre Ninive y Calac, que es la gran ciudad. Y Misraín engendró a los Ludim, Anamim, Lejabim, Naftujim, Patrushim y Kaslujim, de donde salieron los Pelishitim y los Kaftorim. Kenan engendró a Tzidón, su primogénito, Ajed, y al Jebusí, al Emorí, a Jirgashi, al Jibí, al Arquí, al Siní, al Arvadí, al Tesmari y al Hamatí. Después se bifurcaron las familias del Kenaní y el límite del Kenaní era desde Tzidón, llegando a Gerar hasta Asá, llegando hasta Sedón y a Morá, y Admá y Tzeboín hasta Lashá. Estos son los hijos de Ham, según sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus pueblos. A Shem también le nacieron hijos, él fue ancestro de toda la gente de la otra ribera, el hermano de Yefed, el mayor. Los hijos de Shem fueron Elam, Ashur, Arpashán, Lut y Aram. Y los hijos de Aram, Utz, Jul, Jeter y Mash. Y Arpashán engendró a Selak y Selak engendró a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos, el nombre de uno era Pelek, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano era Yoghtán. Y Yoghtán engendró a Almodad, Selef, Hadzarmavet, Gerach, Jadoram, Zubal, Usal, Dikla, Obal, Abinzel, Sheba, Ofir, Jabilá, Jobab. Todos estos fueron hijos de Yoghtán, y en su lugar de asentamiento fue desde Mesha, llegando a Sefar, la montaña del oriente. Estos son los hijos de Shem por sus familias según sus lenguas en sus tierras y en sus pueblos. Estas son las familias de los hijos de Noak según sus generaciones en sus pueblos, y de estos se dispersaron los pueblos en la tierra después del diluvio. En toda la tierra había una sola lengua y un mismo propósito, y sucedió que cuando se trasladaron del oriente, hallaron un valle en la tierra de Shinar y se sentaron ahí. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, hagamos ladrillos y cosámoslos al fuego. Utilizaron ladrillos como piedra y la arcilla les servía de limo. Y dijeron, vengan, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre, no sea que seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. El Eterno descendió para observar la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y el Eterno dijo, he aquí que son un pueblo único y todos tienen una misma lengua, y esto han comenzado a hacer. ¿Y ahora nada se les retendrá de todo lo que planean hacer? Vengan, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que cada uno no entienda la lengua de su compañero. Entonces el Eterno los dispersó de ahí, sobre toda la superficie de la tierra, y cesaron de edificar la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, pues ahí el Eterno confundió las lenguas de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Eterno sobre la superficie de toda la tierra. Estos son los descendientes de Shem. Shem tenía 100 años de edad cuando engendró a Arpashat, dos años después del diluvio, y vivió Shem después de engendrar a Arpashat, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arpashat vivió 35 años, y engendró a Shelak, y vivió Arpashat después de engendrar a Shelak, 403 años, y engendró hijos e hijas. Shelak vivió 30 años, y engendró a Eber, y Shelak vivió después de engendrar a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años, y engendró a Pelek, y vivió Eber después de engendrar a Pelek, 430 años, y engendró hijos e hijas. Pelek vivió 30 años, y engendró a Reú, y vivió Pelek después de engendrar a Reú, 209 años, y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Seruc y vivió Reú después de engendrar a Seruc 207 años y engendró hijos e hijas. Seruc vivió 30 años y engendró a Nahor y vivió Seruc después de engendrar a Nahor 200 años y engendró hijos e hijas. Nahor vivió 29 años y engendró a Terac y vivió Nahor después de engendrar a Terac 119 años y engendró hijos e hijas. Terac vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Estas son las generaciones de Terac. Terac engendró a Abraham, a Nahor y a Harán y Harán engendró a Lot. Y Harán murió delante de su padre Terac en la tierra de su nacimiento en Nur-Kasdim. Y Abraham y Nahor tomaron mujeres para ellos. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nahor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y padre de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijos. Y Terac tomó a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, su nieto, a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron con ellos de Ur-Kasdim para ir a la tierra de Kenan. Y llegaron hasta Harán y se sentaron ahí. Los días de Terac fueron 205 años y murió Terac en Harán. ¡Gracias!